Ojeda para arbitrar, se pone en marcha el compromiso por la copa de todos, la copa para Guay Pinoza, encarnación en el Villalegre, tiro libre para Quino, le va a pegar, o Machado de zurda, los dos le pueden dar con fuerza con la cara externa al pie izquierdo a Quino, va a autorizar el árbitro, se va Machado, le va a pegar Machado, le pegó Machado, travesaño, bota para afuera, es gol, gol, gol gol de encarnación, Machado el número 17 de tiro libre, si, Alfredo Damián Machado, y le van a buscar a Fernández, corre por la banda derecha, presionado por la marca de Renzo Casaxia, allí está Michael, supera la marca, se mete en el área, como cruza, pelota por abajo, para Acuña, gol gol de encarnación FC, que buena acción gestada por Michael Fernández, en penales ganó 4 a 2 Santaní para clasificar a fase 3 de la copa de todos y enfrentarse a libertad la próxima etapa, Alan le va a pegar, Alan Olmedo apunta, remata, dispara, golazo gol de encarnación, Alan Olmedo desactivó una bomba, que cañonazo terminando que se va cerrando en el sur del país el árbitro del compromiso señala la finalización del encuentro con este resultado definitivo